¡No se equivoquen! ¡Somos Alarca! ¡Con las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! Si tu culpa no lo niegues, destrozaste mi gran amor Puedes seguir tu camino, tu presencia me hace daño Ahora lloras y me pides que te perdone tu error Discúlpame, pero yo no puedo perdonarte Sufre traicionera, sufre mentirosa Así como te gusta engañar, así tendrás que llorar Sufre traicionera, sufre mentirosa Así como te gusta engañar, así tendrás que llorar Música Es tu culpa no lo niegues, destrozaste mi gran amor Puedes seguir tu camino, tu presencia me hace daño Ahora lloras y me pides que te perdone tu error Discúlpame, pero yo no puedo perdonarte Sufre traicionera, sufre mentirosa Así como te gusta engañar, así tendrás que llorar Sufre traicionera, sufre mentirosa Así como te gusta engañar, así tendrás que llorar Sufre traicionera, sufre mentirosa Sufre traicionera, sufre mentirosa Sufre mentirosa, así como te gusta engañar Así tendrás que llorar Música 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 Música